Para nosotros es muy importante, en el marco de dos años de pandemia como el que estamos transitando, establecer un cronograma, un calendario para organizarnos nosotros mismos, porque son muchísimas cosas las que tenemos que hacer en el marco de la transformación educativa que el país requiere y por lo tanto es fundamental establecer fecha de inicio, finalización, periodos de receso y también para la organización de las familias. Y por eso trabajamos articuladamente con inicial, primaria, secundaria y UTU para coordinar acciones, establecer la mayor cantidad de días posibles de clase y las vacaciones correspondientes. Nosotros tenemos la semana de carnaval que tiene fechas particulares, que ustedes ya saben, la educación pública del Uruguay comienza y la educación en general el 7 de marzo, la educación inicial y primaria, así como la educación media, secundaria y UTU en los primeros años del ciclo básico, así como la formación profesional básica y otros planes. El 8 de marzo comienzan todos los cursos vinculados a segundo y tercero de educación media básica y los bachilleratos y la educación profesional. Eso nos parece que es significativo, comenzar todos juntos con un día de diferencia como los dipusimos y finalizan el 16 de diciembre la educación inicial y primaria y la semana siguiente son los actos y reuniones de clausura. Y luego el 9 de diciembre y el 2 de diciembre, 9 el ciclo básico, la educación media básica y el 2 de diciembre los bachilleratos, la educación media superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!